Sí señor, Handy Producciones Presenta a la Super Banda de Guerra La Nueva Juventud Guamancaquina Un fuerza y coraje para todos los morenos El saludo para Denis Pantazar y esposa Julia Siempre por papá, papá centro ¡Qué bonito! Y mire cómo baila nuestro padrino Félix Ruti Por el barrio Kirish Así Moreno Así se goza Cuando tocan La Super Banda de Guerra La Nueva Juventud Guamancaquina Cómo goza El popular Reane Y el popular Incus Siempre por el barrio Kirish Amahuacaspaya Y llegamos A Llamus Ahí los espera Con sus 20 cantos de cerveza Eduardo Valer ¡Gracias! Y no podía faltar El cariño De Kevin Salvatierra Y esposa Minusca Gamboa Eica Nunca Gaby Salvatierra Siempre por progreso Tacana Aguas Para qué sufrir Para qué llorar Porque aquí está La Super Banda de Guerra La Nueva Juventud Guamancaquina Siempre en tu corazón ¡Fuerza Moreno! Y que dice el frioste Alex Saúl Flores Borja Y familia Toda la vida por Muñas ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! Decentaje ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! Gracias por ver el video.